En vivo Y las palmas arriba de pasión Las palmas arriba de toda la tribuna Con esa estrella desde el cielo que acompaña a pasión Y a toda América Las palmas arriba, arriba, arriba de todo el país América, aquí está él Y en esta tarde Se torna romántica Se calienta la tribuna Señoras, señores Para toda América Para todo el país Y el grito de toda la tribuna Aquí está El señor Uriel Rosano Y las palmas arriba de la tribuna Las palmas arriba Todos, todos, todos Arriba pasión Soñé otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Soñé otra vez contigo Y de nuevo me tento a quedar Mi soledad Soñé otra vez contigo Que a tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Soñé otra vez contigo Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Canta el público Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Para todo el país Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como amor londrina Acabando en el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Arriba, arriba Horacio y la Mónica Alegría verte hermano La Parma está arriba de la tribuna Esta noche Cruce disco La terraza Y la reina Llega una plata Y por América en pasión Cuando Pablito Serantoni Iba al Tropic Adiós Piedras Blancas Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Cumbia! A la gente de Rayito Colombiano Un beso grande Que hicimos el FT En México Grande, grande, grande Tú eres Mi cuñata Ípora Para Juli que está viendo en casa Un beso grande A todos los amigos Quiero ser yo Que te ame tanto Que siempre amor Te juro un día ante Dios Y ante el altar Toda de blanco Ella resoría De nuestro gran amor Que nadie sepa Que tú lleves En el alma Las cicatrices Que la vida te dejó Que nadie sepa Que pecados Y mi almohada Guarda un secreto Que solo sabe Dios No quiero que nadie sepa Que tú y yo fuimos amantes Antes de llegar al altar ¡Ey! Y que nadie sepa De ese amor incondicional Entre ustedes Yurion Lozano Y Pasión La Tribuna Que no ser yo Que te ame tanto Que siempre amor Te juro un día ante Dios Y ante el altar Toda de blanco Soñar la historia De nuestro gran amor Que nadie sepa Que tú llevas En el alma Las cicatrices Que la vida te dejó Que nadie sepa Que pecados Y mi almohada Guarda un secreto Que solo sabe Dios Las palmas a ver Que nadie sepa Que nadie sepa En el alma ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Ahí va! Y esa palma Bien arriba Pasión El artista Más romántico Del país Desde el corazón Vivo de Santa Fe Recorrido Su país De punta a punta Y esa tarde Pasión Pablito Pablito Serantoni Escuchá Y las palmas Arriba Las palmas Arriba 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 En sus hogares Todos de pies Y las palmas Y todos Dicen Bésame 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 Yo quiero que me des un beso Con todo tu corazón ¡Ey! Aquí Y aquí Y aquí Aquí Y aquí Y aquí Quiero un beso Nada más Que me dé felicidad Yo sin ti No sé vivir Tú sin mí Yo eres feliz Para ti Amarnos así Si estaremos siempre así Bésame Bésame Oh Bésame Bésame Yo quiero que me des un beso Con todo tu corazón Con todo tu corazón Con todo tu corazón ¡Buenos días! ¡Los aplausos!